3, 2, 1, bienvenidos y bienvenidas, o mejor dicho, bienvenides, porque hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante con la sexóloga Carolina Meloni, desde Argentina. Así que estoy muy emocionado porque hoy día vamos a hablar sobre el tema de la sexualidad no binaria, entre otras cosas, como son, por ejemplo, las disfunciones sexuales y las prácticas sexuales más comunes. Así que muchas gracias por estar aquí, a la gente que nos está escuchando, y muchas gracias, Caro, por también participar del podcast y nos puedas educar con todo tu conocimiento. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y por dar este espacio y difundir información que me parece que es tan interesante y tan necesaria. Claro, claro, tan necesario hoy en día en este mundo tan cambiante, donde también las redes sociales a veces hacen que haya tanta información que a veces no sabemos dónde buscar. Así que bueno, aquí podemos tener un poquito de una orientación donde poder buscar y las bases de diferentes temas. En este caso, del tema que ya había mencionado. Caro, antes de comenzar con todo el contenido, si nos puedes contar un poquito sobre ti, hace cuánto eres sexóloga, ¿por qué te empecé a utilizar este mundo de la sexología? Bien, yo, mi profesión de base es psicóloga, o sea, yo soy psicóloga y ejercí la clínica durante varios años. Me interesó la sexología en realidad porque es una temática que me parece no solo recurrente en la clínica, sino también me parecía interesante en mi vida personal. Formé en 2015 y bueno, en realidad la formación formal fue en un instituto, pero la formación en lo que tiene que ver con todo lo diverso de lo que se enseña en la academia, lo aprendí con compañeros de militancia en un espacio de psicología donde hacíamos prácticas clínicas, hacíamos activismo y capacitaciones también y ahí es donde me fueron bajando línea de alguna manera, que bajando línea quiere decir criticando todas mis intervenciones hiper acotadas, muy rígidas, muy binarias y con compañeras de militancia fue que me empezaron a enseñar, en realidad yo me formé con angels. Ya, qué buena, qué buena, buena. Y ahí, y, pero hubo algo en especial que dijo, no, acá quiero irme por el área de la sexología. Y tiene que ver un poco con la historia personal, creo que de cada quien, lo que va eligiendo y lo que le va apasionando, ¿no? A veces elegimos por cuestiones que tienen que ver con los ingresos o con lo que demanda el mercado. Claro. Y a veces tiene que ver con lo que nos apasiona y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Hay la historia personal, yo vengo de una familia donde la sexualidad ha circulado con mucha naturalidad, se habló siempre muy relajadamente y es algo que yo lo viví siempre con muchísima libertad. Entonces, me parecía muy extraño encontrarme con gente, ni hablar en el área clínica, digo, en la cotidianeidad de mi vida, encontrarme con gente con tantas dificultades para poner en palabras y hablar sobre esto. Digo, yo lo manejo con tanta tranquilidad que creo que tendría que dedicarme a esto. Ni hablar, te repito, lo que pasa en la clínica, lo que te encontrás en el consultorio, cuántas dificultades hay, entonces dije, bueno, es lo que me gusta, me apasiona, me interesa, por todos lados, leo, reviso, chusmeo, pregunto. Claro, y puedes aportar a través de esta vereda. Sí, sí, es lo que pretendo de alguna forma. Sube, genial. Oye, Caro, bueno, entonces con esta introducción, ahora sigo, con esta introducción, partigo con el podcast, impacto positivo, creando tu mejor versión. Bueno, estamos de vuelta nuevamente al podcast, en donde iría con la Caro, sexóloga de Argentina. Vamos a hablar sobre diferentes temas relacionados a la sexualidad. A pesar de que ya hemos tenido varios programas relacionados a la sexología, así que la gente también que nos ha escuchado también puede ir a esas entrevistas con diferentes sexólogas, sexólogos. Me gustaría igual que tú, Caro, nos aclararás qué es la sexología. Bien. La sexología es una disciplina que se encarga de investigar y de trabajar con lo que tiene que ver con las prácticas sexuales y con la sexualidad en general. La lógica un poco te lleva, la lógica no, como lo intuitivo te lleva a pensar que en la clínica las consultas tienen que ver con las disfunciones sexuales, con la terapéutica de las disfunciones sexuales, pero en general lo que terminamos haciendo muchísimo, y por suerte es más bien educación sexual, sobre todo en el consultorio. Y después lo hacemos obviamente en otros ámbitos, lo hacemos en espacios educativos, en ámbitos más sociales, pero digamos que tiene que ver sobre todo con la transmisión de conocimientos y con la divulgación de información lo más científica o fidedigna posible. Ya. Entonces digamos que tiene que ver con esto. Particularmente yo tengo un tema con salir un poco de lo que he aprendido. Siempre me hizo ruido esto de la diferenciación entre lo femenino y entre otras cosas, ¿no? Pero sobre todo entre lo femenino y lo masculino, sobre la denominación de ciertas cuestiones dentro de la sexología, como por ejemplo pensar en la genitalidad como sistemas reproductores. Ya. Cuando digo, ¿por qué? ¿Por qué si no lo usamos prácticamente para reproducirnos? Claro. Lo usamos para un montón de cosas. Pero en general es como que la reproducción es bastante poca, más allá de la superpoblación mundial y qué sé yo, ¿no? Digo, la mayor parte del tiempo de nuestra vida utilizamos nuestros genitales para otras cosas. ¿Por qué le llamamos todavía sistema o aparato reproductor? Claro. Como signando una función, claro. Claro. Y lo femenino y lo masculino me hace ruido, sobre todo porque, primero que si nos apoyamos solamente en las cuestiones genitales, como desde lo anatómico, sabemos que hay un montón de personas que son intersex y que tienen genitales no alineados con la norma del que tiene que ser, qué sé yo, vulva vagina o pene testículos. Claro. Entonces. Claro. Sí. Entonces, como para aclarar a la persona que no está escuchando, a ver, todo lo que estás comentando es lo que se refiere a sexualidad no binario. Exacto. Tiene que ver con pensarlo, digo, cómo empecé yo a pensarlo desde lo no binario. Claro. No encontrarme con compañeres y amigas trans y decir, ¿cómo te van a decir que tenés un aparato reproductor cuando, en general, no se quieren reproducir muchas personas? Pero, digamos, un aparato reproductor femenino, si sos un tipo, ¿por qué tenés un aparato reproductor femenino? Claro. ¿Por qué femenino? ¿Por qué tiene que ser femenino? O sea, ¿qué tiene? O sea, ¿cuál es la calidad de femenino o de masculino? Que le otorgamos a ciertas, o sea, en este caso, a un órgano, a una función, o a objetos, o a expresiones de género. Digo, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? Oye. Y no entra ninguno de estos dos. Sí. Claro, claro. Y esto vendrá, todo proviene como, yo creo que, como por parte cultural y por parte científica, ¿cierto? Como que yo entiendo como que, a lo mejor, mucho de todo este concepto binario viene también como de una ideología, o una cultura de la religión, viene de la religión, ¿tengo entendido? No sé si gran parte es afectado por aquello, y también como por la área científica, donde nos gusta dividir esto es esto y el otro es esto, y no hay cosas mucho entre ellos. Imaginate que cuando hay algo en el medio, de repente nos estallan las neuronas, porque no podemos controlar lo que no tiene definición. Claro. Pero, a ver, nos pasa en el cotidiano, imaginate en la ciencia, lo que no tiene definición queda en esos grises que no se pueden mesurar. Entonces, genera esta sensación de que, bueno, esto no existe. O sea, esto es lo que está por fuera. Lo dejamos a un costado. Vamos a hablar de esto y esto que se puede medir, que se puede simplificar, que se puede cuantificar de alguna manera. Yo entiendo que para la ciencia esto es necesario, pero también tenemos que repensar cómo nos posicionamos frente a las disciplinas científicas. Pienso en, bueno, ya el modelo positivista tiene unos cuantos siglos, ¿no? Como que ya tendríamos que empezar a pensar desde un lugar distinto y admitir todas las varianzas, digamos. Podemos admitir porque hablar de diversidad implica esto, ¿no? Decir, bueno, no hay una regla, una norma y todo lo que está por fuera. Ya, chúper, genial. Oye, y ahora como si lo llevamos a la práctica, ¿cuál sería como la importancia de que las personas y la sociedad vean la sexualidad como no binaria? Bien, la sexualidad vos la podés ver como querés. En este sentido yo soy como mucho más relajada. Vos mirá la sexualidad como a vos te parezca. El tema es cuando hacemos el ejercicio de una profesión desde una posición rígida y desde una posición binaria, donde vamos a dejar por fuera a un montón de gente con un montón de prácticas, con un montón de identidades. No las vamos a nombrar, o sea, las vamos a invisibilizar, no las vamos a alojar. Con lo cual, cuando laburamos en salud, tenemos que pensar que lo más importante es la accesibilidad. Si yo ya le estoy negando la identidad, o sea, ya ni le veo a esa persona, claramente no se va a acercar a una consulta. No accede a la salud, y la salud es un derecho humano. Si yo le estoy expulsando permanentemente del sistema de salud desde mi discurso, porque pensemos esto, desde mi discurso le estoy expulsando, claramente le estoy quitando la posibilidad de acceder a un derecho básico. Claro. Quienes no tenemos, quienes estamos dentro de la norma, y nos pueden definir rápidamente, fácilmente, sin incomodidades, entramos a todos lados por la puerta grande. Quienes no, terminan perdiendo posibilidades. Entonces me parece que esto es una cuestión de justicia de alguna forma, ¿no? Ya, súper, claro, claro. Pero también, por ejemplo, desde el punto de vista como ya hay más, no desde el área como de la salud, sino que como de lo normal, o sea, uno como persona natural, dentro de la ignorancia de la mayoría de las personas, cuando uno se encuentra con alguien que dice que es no binario, o cómo uno debería comportarse y reaccionar. No sé si ahí nos puede dar como capaz algunos tips, algún consejo. Bueno, en principio, sí, en principio esto de pensarnos como ignorantes, entiendo que a veces suena fea la expresión. A mí me gusta la expresión. Claro, sí. Y llamarme muchas veces ignorante. Claro. Porque suena como un insulto. Pero a mí me gusta hasta en la consulta posicionarme en un lugar de ignorancia. Es decir, no sé nada, me tenés que explicar vos sobre vos, porque yo de vos no sé nada, entonces soy ignorante. Claro. Y la realidad es que esa ignorancia, quitando la cuestión clínica en particular, lo que nos sucede como sociedad, es que en realidad no tuvimos educación, una educación específica. O sea, sí, tenemos justamente una educación específica que tiene que ver con aprender las cosas con nombre, apellido, forma y color. Claro. Entonces, cuando algo se sale de esa forma, nos mareamos y no sabemos qué hacer. Claro. Lo importante, básico. Vos te encontrás con una persona y parece, te voy a decir algo que parece muy obvio, pero le preguntamos su nombre y su pronombre. Hay muchas maneras de preguntarlo. No hace falta preguntarle, ¿qué tienes ahí entre las piernas? ¿Te operaste? ¿Usás hormonas? Eso es un apoyero, un pantalón. ¿Te gusta el rosa? Como que estas cosas, bueno, no están buenas. Preguntarle, ¿cómo te llamás? ¿Y cómo te trató? ¿De él? ¿De ella? ¿De ella? ¿Cómo te trató? O sea, que yo pregunto directamente. Yo no tengo mucho problema con preguntar qué pronombre uso para llamarte. Ya, mira. Entonces, por más que sea una persona cis, digamos, una persona cisgénero, es una persona que se identifica genéricamente con el género que le asignaron al nacer. Yo soy una persona cisgénero. A mí me asignaron el género femenino, yo soy mujer, y yo me identifico como mujer, con lo cual soy cisgénero. Ya, súper. Y si a mí me, qué sé yo, me hubiesen asignado, porque el género es una asignación médica, ya sea por una ecografía, o antes cuando no habían ecografías, cuando nacía un bebé, se le abrían las patitas y en función de lo que se veía se le asignaba un género. O sea, cuando dicen, no, el sexo es biológico, mesurable, ta, 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 ta. No, disculpame, pero no veía, salvo situaciones muy específicas que se les controle el tema de los cromosomas, de las gónadas, de todo esto que se dice que es lo sexual. No. Patitas abiertas que tiene ahí y había una reglita que medía el tamaño, si había una cosa medio rara, se medía. De acá para allá es clítoris, de acá para acá es penex. O sea, a este nivel. Con lo cual, si a mí me hubiesen asignado al nacer el género varón y yo hoy me identifico como mujer o con otro género, sería una persona transgénero. Claro. ¿Sí? De esto se trata lo cis y lo trans. Ya. Muy bien, como vaya a declararlo. Súper, súper. Bien. Una persona no binaria es una persona que no se identifica ni con un género ni con el otro de los géneros conocidos, masculino y femenino o varón y mujer. Puede ser una persona, hay gente dentro de las personas trans que se identifican como no binarias a pesar de que por ahí se identifican como una mujer trans o un varón trans, se identifican como no binarias. Hay personas que no se identifican con nada y pueden hablar de sí mismas como personas a género. Hay personas que tienen género fluido, o sea que a veces se identifican de una manera y a veces de otra. Depende del día, depende del estado anímico, depende de la época, depende de lo que a cada uno le parezca. Entiendo que esto a veces hace un poco de ruido porque el género es algo que nos da mucha seguridad. Sabemos lo que tenemos que hacer si somos varón y si somos mujer sabemos lo que tenemos que hacer. Y cuando vemos que otra persona va y viene, decimos no, estás loca. Y en realidad no, déjala en paz, a vos no te perjudica en nada y probablemente a sí misma tampoco. Claro. Y también yo veo como que pasa que en la sociedad también tendemos como a patologizar. Obvio. Estas cosas que no son como dentro de lo normal. Pero tú como sexóloga, ¿cuándo crees que entonces uno debería como patologizar? Yo creo, siento que es como cuando es algo que le haga daño a la persona y si no le hace daño ¿por qué hay que patologizarlo? Para todo el cerro. Yo no patologizo nunca. O sea, a ver, si te hace daño, igualmente también hay que hasta pensar qué significa esto del daño porque muchas veces, sobre todo cuando trabajamos en salud, tendemos a posicionarnos en un rol súper paternalista y decir, bueno, esto te hace daño y la otra persona la está pasando bomba. ¿Dónde le hace daño? No, porque hay tal medida dentro de tu cuerpo, dentro de la respuesta fisiológica, que está funcionando distinta. Está bien, se siente cómoda esa persona con ese funcionamiento distinto. ¿Por qué yo tengo que medir cuál es la salud de la otra persona? Hay manuales que nos dicen qué es salud y qué no. Lo cual me parece que, te repito, entiendo que se necesita ordenar todo para que quede y me dé seguridad para que el ejercicio de mi profesión está bien. Pero digamos que también hay que preguntarle a la otra persona o a la persona que me consulta con qué se siente cómoda y con qué no y que la construcción de la salud sea una construcción consensuada y conjunta. Yo no le puedo decir lo que es saludable para su vida si me lo está queriendo decir ella misma. ¿No? Entonces, ¿cuándo patologizamos? Yo no patologizo nunca. Cuando tiene que ver con prácticas sexuales, ni siquiera te hablo de patologizar. Te digo, empiezo a pensarlo en términos casi de derechos cuando alguna práctica no tiene consenso. O sea, pienso en cinco prácticas más o menos, creo que son cinco por ahí pueden ser un poco más, que digo, esto no funciona como tiene que funcionar porque vos estás violentando la voluntad de otros. Que podemos pensar zoofilia, necrofilia, pedofilia, somnofilia, froterismo, cosas que son prácticas que violentan la voluntad de otros. Todo lo que no puede ser consensuado, cuando vos tenés sexo con niñas, claramente, una niña no está en condiciones de consensuar con vos. Claro. Una persona muerta no puede consensuar, básicamente, porque está muerta. Los animales no consensúan porque no tienen lenguaje simbólico. Las personas dormidas, drogadas, desmayadas, inconscientes, tampoco consensúan. ¿Cómo se llama? Somnofilia. Somnofilia, ya. Que es un tema recontra polémico este, porque a veces hay gente que le excita, que les despierten teniendo sexo, pero es muy difícil consensuar, porque quizás yo arreglé con vos despertarme haciéndome un mimito y yo me estoy despertando y justo me agarró un mal humor y no quiero que me das mimito. Si vos seguís con el mimito, me empiezo a poner, y vos me decís, pero si vos me dijiste que te despierte así. Está bien, cuando yo te digo el consentimiento y el consenso es reversible, si yo te dije que no quiero más, la terminás. Claro, totalmente. Bueno, pero no pasa tan seguido como nos gustaría. Cuando decimos que no, a veces es, ah, pero vos ya me dijiste, ya estás en el baile, bailá. Bueno, estamos hablando de violencia, abuso y violación, con lo cual estamos en una situación complicada. Por eso digo, estas son cuestiones que ni siquiera las patologizo. A veces sí, pero en general esto es para una mirada más de corte de derecho. Ya, dale, dale, súper caro. Oye, y ahora, me gustaría pasar también al tema de lo que significa ser trans, o aquí se refiere ser transfeminista, porque también tiene que ver con los no binarios. Claro, tiene que ver en realidad con el tipo de militancia. yo hago militancia transfeminista porque si bien hay toda una polémica con que el feminismo sí o sí tiene que incluir a las personas trans y no binarias, la realidad es que no funciona de esta manera y hay un feminismo que excluye a las personas trans y no binarias. Entonces, yo, mi militancia tiene que ver justamente, hago sexología no binaria, laburo de esto, claramente mi militancia es transfeminista, o sea, feminista incluyendo, me parece algo como obvio, pero hay que aclararlo lamentablemente, incluyendo a las personas trans. Ya, súper. Oye, ¿y tú crees como que en el movimiento feminista no se incluye por simplemente ¿hay alguna razón por la que no se incluye? Y este es complejo, esto es polémico, pero bueno, hay algo que tiene que ver con justamente yo me corro del biologisismo o del determinismo biológico y pensar que una persona no es oprimida porque su genitalidad no es reproductiva, ¿no? Porque entiendo que desde el feminismo de primeras olas se pensaba la opresión de la mujer como una opresión de base reproductiva y capitalista y estamos de acuerdo y sigue sucediendo, digo, no sé, el mandato de gestar, de parir, de amamantar, bueno, y todo lo que conlleva esto, ¿no? Claro. Pero la realidad es que la expresión de género femenina ya también es una causa de opresión entre otras cosas. Las mujeres trans son mujeres, no habría ni que aclararlo, no importa si tienen la capacidad de gestar o no. Claro. Lo que yo entiendo como que muchas veces mujeres piensan como que las mujeres trans tienden a tener como un comportamiento más masculino, una cosa así, y por eso las excluyen. Las excluyen porque no tienen aparato reproductor y no van a sufrir opresión con la, digamos, la exigencia de gestar, de parir y de cuidar y de criar, digamos. Ya. Pero cuando pensamos también, qué sé yo, las crianzas, en términos de crianzas colectivas, cuando pensamos que hay posibilidades de criar independientemente de nuestra corporalidad, y cuando pensamos que las opresiones que sufren las personas trans son mucho peores de las que sufrimos las personas cis, básicamente, es como, bueno, si las excluís, entiendo que no van a sufrir violencia obstétrica las mujeres trans. Estamos de acuerdo. Pero, bueno, todas las demás las compartimos. Fuerte. Ya. Claro, súper bueno que ver eso porque también, o sea, sobre todo la gente como que está, no está muy metida en este tema o no conoce este tema, a veces no saben las razones, así que genial. Claro. Sí, igual es un tema re polémico que genera un montón de revuelo, mucha pelea, mucha discusión, así que es como para recontra largo, te lo hice lo más simple posible, pero es un tema muy, muy conflictivo. Claro, sí, me imagino, me imagino. Bueno, oye, ahora, claro, pasando a otro tema que también lo que vamos a hablar en el podcast, es estar relacionado a las prácticas sexuales, como también es un tema bastante amplio. Acá me gustaría más, como que seguramente nos puedas aclarar cuáles son los mitos más frecuentes de las prácticas sexuales. Ay, tenemos para una hora, más o menos. Claro, pues ahí, si nos puede nombrar como uno, tres, algo, lo más frecuente, lo que tú amas a ti mismo. Bien, a ver, es que en realidad los mitos, independientemente de lo que yo veo todos juntos todo el tiempo, pero los mitos más frecuentes tienen que ver con mandatos y tienen que ver con mandatos culturales que obvio van a estar apoyados en cuestiones morales, religiosas, económicas, culturales, patriarcales, pero pienso como cuestiones bien básicas, sexo es penetración, esa es como, se la ponemos con mayúscula, negrita, subrayado, en un cartel con neón. Y eso desde chico le sucede a muchas personas, o sea, como que eso hasta la gente que va creciendo lo ve y lo identifica. Claro, pero escúchame, a ver, no sé en Chile, pero acá en Argentina es como bastante habitual la expresión la pusiste, no importa el género ni tu genitalidad, es y la pusiste, o che, tuvieron sexo, no, se la chupé y nada más. Tranqui, no pasó nada, es como si hubiesen ido de la mano al almacén. Suele pasar mucho acá también. Bueno, el término la pusiste me parece como fuerte, más allá de que me puede parecer simpático, pero digo, hablamos de sexo en términos de poner algo en algún lado y en general lo que se pone es un pene en una vagina, por más que hayan otras prácticas. Parece como que el sexo tiene que ver con penetrar una vagina con un pene. Claro. Heteronormado desde ya, cisnormado desde ya, pero aparte pienso, puede parecer algo que no tiene consecuencias, pero ha sucedido, de hecho, la pregunta básica, básica a todo nivel, que escucho muy frecuentemente es, ¿las lesbianas tienen sexo? No, 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 crían gatitos y ordenan los cactus, ¿no? Como, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque no hay pene, porque se supone que no hay penetración. Claro. Se supone, porque dicen, no, si hay penetración es porque extrañan el pene, si extrañan el pene tienen que ser heterosexuales, ¿no? Y hacen esos enrosques de, ay, por favor, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuántas dificultades hay entre, digo, entre lesbianas, dos personas con vulva, que si no hay, si hay penetración pueden sentirse incómodas, o si no hay penetración no sienten que están teniendo sexo, eso genera un malestar y un sufrimiento en el encuentro sexual. Claro. Ni hablar entre personas con no importa qué genitalidad, tienen cualquier práctica menos penetración y sienten que no tuvieron sexo. Claro, es verdad, totalmente pasa. O, situaciones en donde la están pasando súper genial y resulta que la persona con pene pierde la erección o no la alcanza, entonces, listo, me he visto y me voy. ¿Qué? ¿Por qué? Más allá de que si querés tener penetración no necesitas un pene para tener penetración. Digamos que de última, bueno, digo, o sea, ese pedacito y no digamos pedazote, un pedacito que tenés ahí entre las piernas va a determinar toda práctica de placer que tengas con tu cuerpo y con tus compañeros y compañeres, o sea, ¿qué es lo que está pasando con la percepción de nuestro cuerpo, de nuestra sensorialidad y de la búsqueda de nuestro placer? ¿es ese pedacito? Qué importante. Esto es como sociedad falocentrista, ¿cierto? Pero claro, genitalocentrista te diría, porque lo mismo, si no se mete en una vagina, si la vagina, la vagina, porque yo te hablo de vulva, pero en este caso se habla de vagina, porque nos han enseñado el binario pene-vagina, nos dijeron, ahora por ahí dicen vulva, y me parece que está bueno, pero no se dice pene-clítoris, si el órgano análogo al pene es el clítoris, válgame, no vamos a decir clítoris, que es una palabra difícil y chancha, pene suena más linda y es corta, es fácil, entonces la repetimos, dibujamos penes en todos lados desde que somos chiquites, ahora, no veo dibujados muchos clítoris, no veo dibujadas muchas vulvas, entonces el pene lo tenemos como súper visto, de hecho, bueno, quienes no somos varones hemos recibido imágenes de penes históricamente y hemos ido a comprar a la esquina y pasó el famoso tipo en bicicleta que nos muestra el pito o el que se baja el pantalón, o sea, tenemos visto pitos por todos lados, por eso lo falocéntrico tiene que ver hasta con una cuestión de presencia, después nos han enseñado que para tener sexo necesitamos genitales funcionales porque un pito existe pero si no está parado no sirve para el sexo, lo cual es bastante falaz, bastante falaz y deja por fuera a un montón de gente que puede tener un montón de dificultades no solo porque tiene disfunción eréctil sino porque pudo haber tenido alguna discapacidad con alguna diversidad funcional o que tuvo que se yo le tuvieron que amputar el pene o lo que sea claro entonces super bien entonces claro desde ese sentido como para que la gente también se sienta bien con su sexualidad y disfrute de placer ¿cómo sería entonces como una definición correcta de tener sexo? bien no sé si decir correcta pero a mí me parece como más compasiva apropiada más realista más sí más amigable a mí me gustan las palabras amorosas ya no sé si porque apropiado si no parece como si lo que yo te digo es la verdad y lo demás está mal no sé cada quien que lo piense como pueda pero me parece que es más es más compasivo y más realista porque tenemos sexo de tantas formas pero no lo nombramos como sexo y la realidad es que una práctica sexual es cualquier hábito conducta costumbre actitud cualquier digamos conducta que usamos con fines excitatorios ya sea para darnos placer a nosotros mismos para darle placer a otras personas para que sea un intercambio en donde podemos usar el cuerpo o no y que simplemente tiene la finalidad de alcanzar el placer o la excitación ya genial si entonces si a mí me da placer que me acaricien el pelo y yo disfruto y qué sé yo hay gente que tiene orgasmos por el contacto con el pelo entonces y son células muertas o sea ni siquiera hay terminales nerviosos acá entonces si una persona puede tener sexo perdón si tiene sexo pero digamos puede tener un orgasmo de esta manera o sentirse excitada de esta manera no me digas que esto no es sexo ¿no? genial lo podemos pensar de mil formas pero esto de buscar otras zonas en nuestro cuerpo que seguro tenemos zonas hipersensitivas y no les damos bola porque pensamos que para tener sexo tenemos que ir a los genitales claro con todo lo que eso implica porque nos carga de exigencias nos carga de ansiedad eso es como la idea de perder la virginidad eso es como una exigencia ¿cierto? en la sociedad claro aparte como si la virginidad existiera que la virginidad es un concepto religioso que tiene que ver pero con la religión y con con la venta de criaturas a otras personas que tienen que venderle con el sello de virginidad con todo lo que implica y bueno culturalmente hay algunas culturas en donde realmente se produce mucho daño y parte de esto es el intercambio de niñas a cambio de tierras o a cambio de bien que en otros países sucede mucho no sé si en los países más occidentales pero en otros países mira los países más occidentales hemos replicado el valor de la virginidad ¿no? desde distintos lugares ya sea por más valor o menos valor esto de una persona que no ha tenido nunca sexo que no sabemos bien que eso significa o sí sabemos que nunca ha sido penetrada o que nunca penetró es una persona que no sabe es una persona que tiene menos valor por eso se lleva también a sobre todo los varones sí se los lleva a debutar se los lleva a que vayan a tener sexo muchas veces con trabajadoras sexuales y empiezan a generar como aprendizaje de los encuentros sexuales de una manera casi violenta porque han sido violentados ellos también para hacer esto ¿no? claro y ni hablar muchas chicas que terminan teniendo primeras experiencias de penetración súper traumáticas dolorosas donde hay presencia de ardor de irritación de sangre cosas que se han naturalizado también por esta cultura de la valorización de la virginidad hay que sangrar porque mostramos la sábana manchada o no sos virgen claro mira imaginate el daño que tenemos que generarle a esa vagina para que sangre claro y si yo lo veo como al final todo es son conceptos son como construcciones sociales son construcciones sociales que que si nosotros cambiamos esa forma de pensar vamos a hacer que las personas tengan como una sexualidad mucho más amorosa con ellos mismos ¿cierto? tal cual y bajar también la prevalencia de disfunciones sexuales cuando vos te pensás en una sexualidad sin poner en el centro la genitalidad y sin poner en el centro al coito te encontrás con que ah bueno no sé si ponerle un nombre a esto que me pasa porque no lo vivo como algo problemático no sé si autodiagnosticarme no sé si hacer una consulta porque yo no la estoy pasando mal con lo que me está sucediendo claro verdad es como encontrarme a gusto con esto que me pasa con mi cuerpo sin pensar que es una falla porque esto de estoy fallado o soy un fracaso o algo está mal conmigo es de todos los días y a veces es simplemente decir no eso puede funcionar así o asá o asá claro pero esto no es esto no es normal yo no sé muy bien qué es lo normal sé lo que está dentro de la norma porque nos obligaron a ponerlo dentro de un cajoncito pero bueno por ahí así digo empezar como a explicar que hay variaciones a esa línea obligada es como relaja y mucho placer claro totalmente de acuerdo y nos hace sentir lo mejor con cada una yo creo que esto va para todo eso ya sea que alguien se identifique de una u otra manera todo se va a sentir mucho mejor sí no tiene nada que ver con las identidades ni con las orientaciones ni con ni siquiera con las prácticas o con las genitalidades con nada tiene que ver con dónde nos posicionamos como seres sexuales como personas que están atravesadas por la sexualidad independientemente de que tengan o no tengan sexo porque la sexualidad tiene que ver con la búsqueda y con la consecución del placer y hasta las personas asexuales buscan el placer lo que lo buscan es en el sexo pero comerte una torta de chocolate que esté bien llena de dulce eso es orgásmico no me digas que no bueno capaz no te gusta el chocolate pero a quienes nos gusta el chocolate eso tiene que ver con la sexualidad claro claro yo me acuerdo una frase también que decía una sexualidad que estuvo acá hace tiempo que decía que la sexualidad es como uno se posiciona frente al mundo esa es uno a veces no ve que el tema de la sexualidad es como algo uno siente o la mayoría de las personas puede que lo ve como que es algo chico pero es algo súper importante en todo ámbito de la persona en todo ámbito pero claro pero claro es que a ver la sexualidad atraviesa todo o sea porque atraviesa la humanidad y toda educación es sexual toda educación es sexual o sea tenemos que tener cuidado por la línea que nos bajan claro y todo lo que vemos ya no tiene que ver con la sexualidad cuando vos te pones las gafas esas de que empezás a ver el mundo como con una perspectiva de sexualidad y en términos integrales empezás a darte cuenta uff la bajada de línea que me pegan cada dos minutos cada dos minutos yo lo veo yo tengo un hijo y lo veo y lo escucho y veo no sé mirando sus tareas o escuchando las conversaciones que tiene con sus amiguitas o viendo como juega los videojuegos o con la conversación que tiene con no sé el kiosquero digo que fuerte porque todo el tiempo está circulando esto y no nos damos cuenta claro yo creo que ahí desde esa mirada la invitación también es como a las personas a no sentirse como que ellas tienen la verdad absoluta y que cada cada como comportamiento situación idea de que sea distinta véala de como decía antes de manera amorosa de que no tratar de juzgarla de criticarla sino que traten de comprenderla entenderla y aceptarla y aceptarla también muy bien así que genial oye no sé claro ahora si tienes como algún otro mito seguramente que sea frecuente dentro de las prácticas sexuales que hay yo te podría decir esta cuestión todo tiene que ver casi con con la genitalidad todo lo que tiene que ver con los mitos dentro de la sexualidad pienso en mitos vinculados con el pene como centro y el pene como que tiene que ser grande tiene que permanecer erecto mucho tiempo tiene que durar varios encuentros sexuales sin mínimo decaimiento que cuanto más grande más duradero y más erecto más varón es la persona que lo posee no importa si es una mujer es muy varón entonces esto de poner en ese lugar al pene esto que hablabas vos del falocentrismo que tiene que ver también con una cultura judio-cristiana y los mitos hasta que preceden a la cultura judio-cristiana que tienen que ver con el valor del pene como como un valor de fertilidad como un valor de potencia y cuántas veces aún hoy yo no lo puedo creer 2021 y se sigue hablando de impotencia cuando una persona tiene alguna dificultad con la erección es un impotente no importa si es un re buen padre laburador qué sé yo una pareja excepcional re buen amigo o sea tiene potencia por todos lados pero el pito se le bajó dos veces es un impotente entonces es como súper duro y hay algo que signa toda su vida en función vuelvo a esto de ese pedacito que aparte puede tener diversidad funcional a veces sí y a veces no pero ya es un impotente o sea fíjate cómo nos marca la vida esto que decíamos de que la sexualidad lo atraviesa todo gente que termina teniendo qué sé yo algún tipo de depresión en función del funcionamiento de sus genitales ¿no? o mitos de la heterosexualidad ni te cuento como por ejemplo que un varón cis no puede ser penetrado analmente porque eso es como bien frecuente hoy en día veo o sea me refiero como que no sé uno dentro como de un grupo de de personas por ejemplo yo estuve en un colegio de puro mira fíjate y era como si tú se veía como que el hecho de de considerar que alguien tuviera penetración dije con suerte se hablaba pero cuando se hablaba era como era imposible que un hombre tuviera penetración analmente porque eso ya te hace homosexual claro claro bueno totalmente cuando uno lo piensa lo analiza es como ¿por qué? no tiene sentido porque en realidad yo uso mi cuerpo como quiero y me identifico como quiero claro o sea no sé por qué una práctica una o sea pensalo una práctica con una parte de mi cuerpo fíjate que dos metros cuadrados de piel pero ese pedacito una vez que hago tal cosa me define automáticamente mi identidad es re fuerte y pensemos que esto sobre todo el ano que está hiper recontra y nervado que sobre todo el ano de las personas con próstata tiene ahí un recoveco que te da como ahí un estallido de fós que nosotras las personas con vulva no tenemos la próstata ahí o sea se están perdiendo se están perdiendo una oportunidad muy buena que cada quien haga lo que quiera de nuevo hay gente que le incomoda y fin pero tienen ahí cositas interesantes es verdad cada uno haga lo que quiera pero como que está mencionando de que ahí hay una posibilidad de disfrute ojo lo que está muy enervado puede dar mucho placer o mucho dolor esto ojo porque a veces pensamos que como hay más terminaciones nerviosas va a tener un estallido de placer y a veces mayor cantidad de terminaciones nerviosas hace que haya más sensibilidad y hay gente que la mayor sensibilidad le produce malestar o dolor entonces por eso digo que cada quien pero digamos que hay algo ahí que te invita y que bueno si a vos hay que probar a veces si a alguien le llama la atención obvio si te llama la atención y querés probar no tiene nada que ver con tu orientación sexual ni con tu identidad de género ni con nada es un poco de tu cuerpo que tiene la posibilidad de alcanzar placer y vos estás dándole lo que tenés ganas es como que no sé comer la torta de chocolate porque no la voy a comer si tengo ganas de comerla me da placer genial me trae una indigestión no la como más tal cual a ver los seres humanos cuando buscamos estímulos nos puede suceder que en el medio de esa búsqueda de estímulos que creemos placenteros nos cayó mal algo de lo que hicimos pero tiene que ver con la exploración con la curiosidad si sabemos esto métodos de cuidado si sabemos cuáles son los riesgos bueno qué sé yo somos sobre todo las personas adultas ¿no? somos autónomes decidimos y asumimos riesgos o no ¿no? el tema es que no pensemos que o sea una persona para que sea gay tiene que sentirse ese varón atraído por otro varón claro ¿está? si si la estimulación anal la estás haciendo vos misma ¿por qué serías gay? si la estimulación anal te la está haciendo una mujer ¿por qué serías gay? si la estimulación anal te la está haciendo otro varón pero vos no sentís atracción sexual por ese varón ¿por qué sos gay? claro entonces ni siquiera es porque lo haga un varón porque a veces ni siquiera nos importa quién lo está haciendo está sucediendo y me está gustando ¿por qué tengo que identificarme como como gay si no lo soy? es como y de última ¿por qué pensamos que identificarse como gay es algo malo? ¿no? ¿y por qué pensamos aparte que el gay o las prácticas sexuales penetrativas son más de macho que las receptivas? ¿y por qué sería malo ser la persona que recibe la penetración? ¿por qué? porque está asociado a la femineidad y sabemos que la femineidad es algo muy malo es horrible es un bajón ¿entendés? entonces ahí enganchamos con todos los estereotipos con los privilegios con las opresiones y ahí hacemos un trencito de conceptos al final yo veo que todas estas como creencias nos limitan nos limitan a disfrutar obvio recontra sí, sí, sí nos perdemos a lo largo de nuestra vida de tantas cosas tan lindas porque aparte ni siquiera es que las prácticas tienen que ser así como como lo que asociamos con la promiscuidad y el descontrol el riesgo no, a ver que yo te diga estimulate la rodilla y fíjate ¿qué riesgo te puede traer? ¿a qué te estás exponiendo? tocate la axila acariciate la axila o acariciate entre los dedos del pie porque eso sería algo promiscuo descontrolado y riesgoso que no tengo nada contra la promiscuidad igual, ¿eh? pero digo con esa idea descalificadora de la promiscuidad claro bueno no es ningún riesgo ¿por qué te estás impidiendo tocarte los dedos del pie? porque no es sexo porque no son genitales porque soy raro ¿viste? porque claro y como es raro eso limita a la persona a poder conocerse más en su sexualidad y pasarla lindo y pasarla bien y pasarla bien y eso es súper importante o sea como que la vida es es una es corta puede ser muy larga también pero hay que hacer que que valga la pena y si la sexualidad está dentro de eso tenemos que aprender a a entenderle y a conocernos y a conocerlas sí sin ninguna duda así que bacán bacán yo creo súper súper lindo todo lo que has mencionado claro súper lindo oye bueno gracias ahora me gustaría pasar al tema de las disfunciones sexuales porque tú también me había mencionado que te gusta mucho este tema y si no podría mencionar seguramente también como las disfunciones más frecuentes y como estas nos afectan a la realización de las diferentes prácticas sexuales bueno creo que las de consulta más frecuente porque una cosa es lo que aparece con más frecuencia y otra es la que se consulta con más frecuencia las consultas más frecuentes en general son las de varones cis con problemas en el pene porque sabemos que el pene está en el centro del universo entonces si al pene le pasa algo estamos en un problemón hay mucha consulta con un tema de de insatisfacción con los tiempos de eyaculación ya en general tiene que ver con eyaculaciones más rápidas de lo que quisieran ¿sí? ya y obviamente disfunción eréctil que es cuando el pene no se erecta o cuando pierde la erección en tiempos donde no queremos que la pierda ya en general la gran mayoría obvio que si nos ponemos a hacer estudios estadísticos depende la franja etaria si tiene que ver con más alguna cuestión orgánica más menos si depende después de tal edad con tal comorbilidad que se yo puede suceder que tenga factores orgánicos como causa en la disfunción eréctil claro que ahí habría que habría que corregir o orientar a que la persona como que porque si es algo orgánico porque no sé si tiene como algún problema como de atrio oclosis una cosa así sí o algún problema circulatorio cardíaco o no sé a veces puede ser que haya alguna dificultad porque qué sé yo fuma mucho y tiene problemas cardiológicos y entonces los circulatorios se le compromete y hay ahí algún problema que decís me ha pasado de terminar derivando a un cardiólogo los varones aparte son bastante vaguitos para ir al médico si no se les complica el pito no te consultan a ningún médico entonces me ha pasado de ser yo quien derive a cardiología de decir che negro esto te pasa con esto tenés ta 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 ah te fumás dos atados por día mirá por qué no no haces una consulta en el cardiólogo me parece que lo que te pasa en el pito tiene que ver con el corazón y ha pasado de estar en situaciones de mucho compromiso del corazón por ejemplo tipo al límite y si no les pasaba eso en el pito no consultaban ni nada no son las más de las veces porque en general las más de las veces las dificultades en encontrarse a gusto con la función sexual tienen que ver con procesos ansiosos entonces esto primero hay que entender cómo se linkea digamos los procesos ansiosos con nuestra función sexual porque a veces no, eso no es de la cabeza como si fuese algo malo que sea no sé de la cabeza como si aparte la cabeza estuviese en un lugar el pito en otro y nuestro cuerpo vagara ahí como un alma en pena no sé como pensamos fíjate como se nos ha educado también para pensar que somos todos pedacitos que se pulgaron y bueno mirá el cuerpo lo tenés andando con lo que pensás y sentís también así que mirá que no lo podemos recortar lo tenemos que hacer todo junto o no te va a servir claro entonces bueno pensar que vivimos en un mundo que nos tiene así que nos exige todo el tiempo que nos corre que nos persigue que nos manda y por qué la función sexual no va a tener que ver con eso respondemos con con todo a esos mandatos y y justamente estos mitos de los que hablamos entre muchísimos otros generan esas exigencias hay muchísimas muchísimas consultas por eyaculación precoz que no es eyaculación precoz que es que no duran lo que quieren sí a ver o sea como eso mismo te quería preguntar como que hay muchas personas que van pensando de que tienen eyaculación precoz pero no es eyaculación precoz no por ahí quieren durar tanto tiempo x para lograr tal cosa vos venís a exigir que una función autónoma como lo es la eyaculación sea controlada a voluntad para lograr no sé qué pero no sé no le estás exigiendo qué sé yo al proceso digestivo que se apure porque te querés meter a la pileta y no querés tener un calambre o sea no venís al gastroenterólogo y le decís mira tengo digestión retardada necesito que me ayude a controlar la digestión no negro no te comas un lechón antes de la pileta y fin la digestión va a ser lo que pueda claro o bancate el calambre no qué sé yo este nuestro cuerpo funciona como puede le estamos exigiendo o sea nos estamos exigiendo nosotros mismos control sobre funciones que no podemos controlar en lugar de aceptar qué es lo que nos sucede y disfrutar acompañando estos procesos que suceden nos peleamos lo sufrimos y a veces esto ni siquiera hay ni parámetros cuantitativos para decir que no estoy de acuerdo con los parámetros cuantitativos pero a veces es tengo eyaculación precoz porque no llego a ser qué sé yo este cinco posiciones distintas en un encuentro sexual cinco no dos o sea cinco no tiene gollete como pero no en crítica a la persona que consulta sino fijate cómo nos metieron que tenemos que ser actores y actrices porno para tener un sexo satisfactorio y está más pendiente de cuándo va a tener un orgasmo cuándo va a eyacular o en qué posición poner la pierna que en conectar con su cuerpo y el cuerpo de sus compañeros como una pérdida un sufrimiento innecesarios claro 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 o sea como por ejemplo en muchos casos esas personas que consultan tú les dices que que como que se despreocupen de lo que realmente están pensando sí es difícil igual porque a vos te dicen despreocuparte ah cierto ya está no lo resolvés tan fácil pero bueno se trabaja mucho por eso te decía que se hace mucha educación en consultorio se trabaja sobre bueno qué mandatos son los que te están indicando que vos tenés que hacer esto y no lo otro qué te desconecta de de ese encuentro o de esa práctica con qué te conectás ¿no? obviamente se dan ejercicios se trabajan con terapéuticas específicas también claro pero lo más importante la terapéutica yo siempre digo yo por ahí tengo las consultas de dos horas mis consultas son largas porque yo quiero saber todo y quiero que me pregunten todo claro no es un despacho porque para despacho me pongo un kiosco no te doy la receta te mando que te haga comprar la pastillita o sea cada vez se escucha todo muy bien se trabaja mucho con con esos mandatos claro bueno ves mirá fíjate que cuando pensás esto ¿por qué pensás esto? y nos vamos uno de esos tantos mandatos los vamos pensando de hecho yo tengo me lo armé esto es muy artesanal yo me armé mirá hasta como un cuadernillo y se los doy y se los doy por pdf ahora que es toda distancia si no les doy impreso llévatelo léelo y después hablamos ¿no? y bueno y a qué mito responde tal cosa no es como casi como es re divertido porque aparte se termina muriendo de risa porque se encuentran haciendo cosas que no lo pueden creer y el ejercicio específico conductual con su cuerpo son los últimos cinco minutos antes de cortar el encuentro o sea que el ejercicio o la indicación específica terapéutica son cinco minutos te lo mando por escrito si es necesario pero en el intercambio y en esto de la educación radica el cambio real ya super mira qué lindo qué lindo oye ¿y alguna otra disfunción sexual por ejemplo más en las mujeres porque ahora hablamos como en los hombres hablábamos en las personas con pene en las personas con vulva ya no pierdo oportunidad en las personas con vulva no no a ver es es un ejercicio permanente claro aparte está esto todo el tiempo circula varón mujer femenino y masculino es re difícil salirse de ahí en las personas con vulva hay mucha mucha incidencia de lo que se llama anorgasmia que también vamos a cuestionarlo o dificultades para llegar al orgasmo y es bastante frecuente dolores en la penetración o dificultad en la penetración el tema de la anorgasmia es hiper cuestionable hiper cuestionable porque a veces como las personas con vulva no tuvimos mucho permiso y mucho menos educación pero sobre todo permiso para acceder a nuestros cuerpos libremente y conectar con el placer lo que llamamos porque estos son los autodiagnósticos lo que llamamos como anorgasmia a veces es que no nos dimos nuestro tiempo pensamos que en 5 minutos tenemos que alcanzar un orgasmo porque a veces tenemos compañeros varones que en 5 minutos alcanzan el orgasmo pero ¿sabes lo que pasa? desde que entran a la pubertad los pibes se masturban y lo pueden contar y hacen chistes y se cuentan yo me eché 5 mirá los ojeras que tengo yo quiero ver si en ese grupito de pibes aparece una piba y dice yo también me eché 5 que es lo que pasa con esa piba cuando cuenta que se masturbó 5 veces una noche la mirada es distinta entonces imaginate que las chicas si se masturban lo hacen con culpa si se masturban en la adolescencia digo o en la pubertad o antes ni hablar si vemos una nena chiquitita con pañal que se está frotando contra la punta de la mesa los pelos así de punta ¿qué estás haciendo? pero ¿de quién esté? ¿qué estás haciendo? qué horror una nena ¿no? qué feo y en un nene hay este chancho como mucho la mirada es distinta entonces ni hablar identidades que se salen de la norma ¿no? otras identidades que no son varones y mujeres cis o sea mucho más vedada la sexualidad porque está vista como hasta bizarra a veces con lo cual a veces en esto de la consulta por la anorgasmia es tomate una hora de masajes de exploración de estímulos anda por acá anda por allá fíjate una hora dos horas quien tiene la posibilidad de tener dos horas a solas lo cual es un privilegio es un privilegio pero digamos sí sí estás laburando estás cansada que tenés que cocinar limpiar hacer cosas estudiar no se puede claro pero esto de tomarte tu tiempo para que haya una respuesta en función de que primero encuentres lo que te gusta te corras de lo que no te gusta encuentres el estímulo adecuado o sea es todo lo que otras identidades en general son los varones tuvieron durante toda su pubertad claro vos lo pretendés encontrar en cinco minutos estamos en el horno claro y por otro lado también en los hombres como que no se les enseñó a descubrirse totalmente porque era como era como mastúrbate pero rápido obvio bueno y eso también marca una costumbre en cómo después van a masturbarse más de grandes y cómo van a tener sexo también el tema es rápido primero que es en el pito o sea cuando te vas a masturbar sabes que te tenés que tocar el pito claro no te tocas otra parte nunca se cuesta o sea nunca se piensa que cuando te masturbaste puedes tocar otras partes del cuerpo entonces es en el pito y esto rápido porque empezás en la adolescencia o en la pubertad te encuentra tu mamá te encuentra tu papá te encuentra la abuelita te abren la puerta te golpean qué estás haciendo por qué tardas hay como algo ahí del control de las sexualidades de la pubertad donde se sabe qué estás haciendo entonces hay como un che te dejan pero te apuran claro entonces te lo validan porque todo el mundo sabe pero dale apurate porque tampoco te dediques tanto y eso también marca el apurarnos para tener momentos de placer en toda nuestra vida no solo en el sexo como que el placer tiene que ser acotado la vida tiene que ser medio de sufrimiento sacrificio entonces ese momentito de placer es el premio no pidas mucho no es un derecho el placer es un premio el sufrimiento y el esfuerzo de toda la vida entonces a ver las mujeres en general y otras identidades que no tuvimos acceso fácil al placer es como bueno la anorgasmia está a la orden del día entonces a lo que va por ejemplo también con este tema de la anorgasmia en mujeres que muchas veces esas mujeres no tienen anorgasmia seguramente puede ser una posibilidad de que no se conozcan lo suficiente puede ser esto puede ser que no no sepan qué prácticas les guste no se den suficiente tiempo puede ser que todas sus prácticas estén vinculadas con otra persona y que esa otra persona tampoco les ayude a a encontrar el placer sino que hasta le apure bueno che no terminas más hay muchas veces esto de bueno no te alcanzo no te gusta lo que te hago como una como un reproche entonces la otra persona imagínate si le cuesta con esa demanda le cuesta el triple porque parece que el orgasmo se lo tiene que dedicar a la otra persona entonces esto yo igual pongo en duda también el tema de los diagnósticos de disfunciones porque es puede que no tengan orgasmia yo no sé si para esa persona quiere nombrarse como anorgásmica en su momento está bien el tema es pensemos que a veces los diagnósticos nos dañan y nos dejan como una marca de que bueno anorgásmica hasta la muerte claro y en realidad son momentos son procesos a veces es darte tu tiempo pero a veces también es pensar que tan importante es el orgasmo para mi sexualidad porque otra cuestión es que nuestro modelo sexual es un modelo de orgasmo obligatorio y a veces el orgasmo no es tan lindo como todo el proceso que tuvimos previo al orgasmo claro es verdad es verdad oye caro ahora bueno ya estamos casi terminando creo que ha sido súper valioso todo lo que has mencionado todo lo que nos has enseñado también me gustaría ahora saber si tienes algún libro algún documental donde la gente pueda seguir informándose seguir educándose hay libros que son preciosos pero que están o sea casi no tenemos acceso yo tengo un tema con los accesos hay una autora preciosa que se llama Leonor Tiffer Leonor Tiffer que habla de estas cuestiones de corrernos del biologicismo y y habla de las dificultades para bueno ella es una persona grande no habla desde lo no binario habla de las dificultades que tuvimos las mujeres para conectar con el placer y cómo se nos ha bajado líneas sobre lo que tiene que ver con la biología y la sexualidad y cómo eso también nos empuja a tener disfunciones sexuales hay por ahí videos los libros están muy medio discontinuados medio descatalogados en realidad y no se consiguen pero algún que otro video Betty Dodson que murió hace poquito era una entrenadora en masturbación de mujeres es muy entretenida una vieja que era una loca divina si quieren verla en videos de youtube o el libro se llama sexo para uno también está está muy bueno este y después a ver la realidad es que hay mucha gente pido la hora que si pueden leer este contenido de gente que hace militancia en lo que es este diversidades pero prácticas sexuales hay mucha gente que tienen digamos como un contenido apoyado en la experiencia y no tanto en la investigación no no desmerezco a la investigación pero me parece que la experiencia personal y la experiencia en el contacto con otras personas es invaluable ya entonces si chusmean y buscan yo tengo una compañera de trabajo que se llama Tati Español que hace unos seminarios que se llaman todos sobre tu vulva que ahora está por sacar un libro que la verdad que es un laburo con personas con vulva súper extenso y trabaja muy bien en sexualidad con personas con vulva y después ahora empezó a trabajar con varones cis entonces creo que hay como contenidos que tienen que ver con el contacto con las otras personas y con el contacto con el discurso de las otras personas y las experiencias de las otras personas que es de lo más valioso ya buena súper entonces ¿nos puedes mencionar nuevamente las autoras? porque los nombres no los dijiste los nombres de los libros no los dijiste no sí de Leonor lo que pasa es que no lo van a conseguir Leonor Tiffer el sexo no es un acto natural no lo van a conseguir te leo porque yo también estoy peleando ya uy ahí se cortó un poquito peleando estoy agarrando arañando ahí sí ahí estamos se cortó un poquito bien yo le digo que más que libros a veces está bueno como hay para mí para los libros más lindos son tan difíciles acceder está bueno a veces mirar algún videito leer algún artículo tiene muchos artículos ya súper el libro sexo para uno que si me lo quieren pedir yo lo tengo en pdf y lo paso súper ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? mi compañera se cortó de nuevo sexo para uno ya estoy con problemas con la conexión me parece sexo para uno ya súper y algún típico documental charla TED que siempre hay como información sobre esas cosas ¿dices? uy charla TED no te sabría decir ahora los nombres pero lo pueden buscar hay una charla TED sobre esto que mencionamos de la virginidad creo que se llama la falacia de la virginidad de la charla TED que es preciosa preciosa Esther Perel habla de vínculos y de cómo se puede esto en vínculos sobre todo en relaciones monogámicas de largo plazo cómo se puede de alguna manera alimentar el deseo en las relaciones de largo plazo tiene unas tiene libros también son libros difíciles de conseguir tiene un libro que se llama inteligencia erótica que es muy muy lindo pero las charlas TED son lindas las de Esther Perel Helen Fisher es otra que yo te voy a decir todas mujeres Helen Fisher tiene unas charlas TED es muy biologicista pero es re interesante Helen Fisher es re contra interesante tiene los libros ahora no me los acuerdo pero son libros que se pueden conseguir en PDF habla del cerebro enamorado habla de relaciones de enamoramiento es una mina que ha investigado un montón sobre los procesos de enamoramiento y cómo hay una respuesta sexual en función de eso que es re lindo y no sé si es Emily o Emil Nagoski que habla de la respuesta sexual no concordante que es cuando tenemos una respuesta física de excitación cuando no estamos excitades y viceversa que es muy piola es una sexóloga americana que es muy piola todas mujeres ¿a qué te refieres con piola? piola es como muy inteligente muy entretenida novedosa claro yo uso términos muy criollos es que piola acá en Chile es como distinto por eso ¿ahí es algo malo? no, no no es algo malo es como cuando uno dice piola acá es como simple ah no no bueno por ahí también es simple pero es un simple bien puesto digamos es de rápida comprensión pero no cuando me refiero a piola es como es inteligente interesante novedoso como que te atrapa ya buena 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 si ay por favor subtitulame abajo cuando diga piola entonces si no lo van a entender ya no hay problema oye caro y ahora con toda esta información valiosa que nos damos sobre la sexología me gustaría caro que nos dijeras un último mensaje poderoso que les cause un impacto positivo a las personas y les ayude a crear su mejor versión relacionada al tema ay cuánta presión me pusiste así como en un ratito lo que salga es una espetánea si la realidad es que yo soy muy militante de la sexualidad no genital por estas cuestiones yo creo que cuando bajamos los niveles de exigencia que nos impone la fuera que nos impone un poco la cultura la vida en sí cuando nos dejamos de exigir un poco y encontramos puntos de placer en nuestro cuerpo sea como sea en nuestro cuerpo no importa si tenemos de más de menos si nos faltan pedazos si nos sobran pedazos o sea sea como sea tenemos puntos de placer que son muy interesantes lindos y que nos van a permitir acceder a ese placer que estamos buscando de una manera tan rígida que es a través de la genitalidad no tengo nada en contra de la genitalidad amo mis genitales y amo los genitales de muchas personas pero digamos creo que es importante que conectemos con nuestro cuerpo en su totalidad y que entendamos que cuando nos corremos de tanta presión nos encontramos en un lugar más amoroso más compasivo con nosotres mismas y generalmente nos va a permitir también vincularnos mucho más amablemente con las otras personas ya super super me encantó esto al final es como una una mirada como siempre amorosa hacia 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 todo eso ¿cierto? y hasta todos los cuerpos y todas las funciones de nuestro cuerpo quitarnos la exigencia tanto en la sexualidad total como en la vida o sea como que yo siento que al final hay que exigir ¿no? pero de forma clicarada lo que a vos te parezca que no te está generando un displacer hay exigencias qué sé yo en la sexualidad me parece que la exigencia no va no debería existir claro totalmente de acuerdo en la sexualidad totalmente para el placer no tiene que haber exigencia tiene que haber conexión con el cuerpo claro totalmente de acuerdo bueno Caro nuevamente muchas gracias por haber estado aquí en el podcast en esta entrevista que me encantó espero que la gente también que la haya escuchado lo valore mucho ya siga educándose una pincelada de lo que hablamos de muchas cosas y bueno también la pueden seguir en su Instagram ¿cuál es el nombre de su pincel? meloni.sexóloga ya así que ahí también la Caro sube mucha información relacionada a la sexología así que también van a aprender mucho ahí así que bueno recuerden no se olviden de suscribirse compartir comentar y nos estaremos viendo en una próxima entrevista de impacto positivo creando tu mejor versión nos vemos Caro muchas gracias muchas gracias y también le agradezco grande a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí nos vemos chao chao gracias chao 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 Gracias.